Este tema, otro tema significativo para Erick Ramírez Ten esperanza en Dios, ¿cuándo la escribí? Cuando murió mi hijo Recuerden que la canción que escribí para mi hijo fue hace poco, en México Pero esta, Ten esperanza en Dios Fue unos meses después Porque yo no tenía esperanza en Dios Yo no tenía esperanza en Dios Y salió esta canción Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Lloras y tienes que llorar Pero espera en Dios Espera en Él Que pronto terminará Ten esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Y el anhelo de tu alma Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios Confía en Él Contigo está Contigo va Sé que vives Sé que vives Tiempos difíciles Lloras y tienes que llorar Pero espera en Dios Espera en Él Que pronto terminará Ten esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Y el anhelo De tu alma Ten esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes No te desesperes No pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte A levantarte Que sea tu confianza Tu refugio Tu refugio Y el anhelo De tu alma El refugio Y el anhelo De tu alma Que sea tu confianza Gracias.